Me invitaría a que te quedes también, Gustavo, pero... no quiero que me arruine el desayuno con el... ¡Ay, ay, ay! Debemos mantener la paz. ¿Qué sugieres? No quiero suponer. El South Valley seguirá siendo de los Salamanca. Y el resto del norte será tuyo. Trabajando para Bolsa. Gracias, don Eladio. Gracias. Su confianza. Todos todos, don Eladio. Bueno. Gustavo. Gustavo. Cuando te miré en los ojos... El odio. Un poquito no está mal. Siempre y cuando no te olvides de quien manda. El huevo tiene mucho más caos. hh. La acción. Un poquito. Puede. ¿Quieres. Cuére. Puede. Puede. Pi-pode. Puede. Puede. Huede. Puede. Gracias.